¿Qué tal amigos de YouTube y Facebook? Abraham Guerrero con el gusto de compartir. Continuamos con este recuento reflexivo de lo que fue el año pasado, ya lo debemos dejar atrás, pero no me alcanzaron sus días finales para compartir todo el contenido que hay para contar de todo lo ocurrido en aquel ya 2022. En esta ocasión toca el turno al tema laboral, a lo que fue el trabajo en este año que terminó. Comenzamos. El año pasado, el 2022, el empleo no fue lo que yo esperaba. Llevo cuatro años desempleado, cuatro años de emprendedor, que emprendedor y desempleado ya es lo mismo. Llevo cuatro años empezando cada uno de ellos con muchas ilusiones y no más no pasa nada. Estoy seguro que me tienen trabajado, no solo a mí, sino a mi esposa también y necesitamos una buena limpia con el chamán más chingón de Catemaco y sí sé muy bien de dónde viene esta maldición. Uno de mis propósitos de año nuevo es hacernos más bien una limpia, mi esposa y yo. En el 2022 dejé de trabajar para esa televisora a la que ya venía de vez en cuando trabajando como freelance desde tres años atrás. Al principio tenía que trabajar con la cámara que ellos me daban y entregar el material en las instalaciones de la televisora. Luego, con el paso del tiempo, trabajé con mi propio equipo. Ya no tenía que ir a la televisora a entregar el material de cada cobertura y yo les editaba el material listo para el aire desde mi computadora portátil. Así de chingón soy. Ya ni revisaban mi material antes de salir al aire. Me tenían confianza ciega y nunca les fallé. Pero cada vez me fueron llamando menos. ¿Ustedes creen posible que a mis 55 años de edad, con mis ya casi 36 años de experiencia, todavía reciba puñaladas por la espalda? Pues así ocurrió el año pasado. En un par de las últimas coberturas se sumó a ellas también otra persona de la empresa que me contrataba, pero no era quien me contrataba. Y pasó lo que muchas veces pasa, que dos o más personas de la misma empresa no se llevan bien, que surgen diferencias en las coberturas, que una de esas personas toman decisiones allá y la que me contrata toma decisiones desde acá. Y nosotros, el reportero y el camarógrafo, quedamos en medio de situaciones que se vuelven incómodas. Yo le fui leal a la persona que me contrataba desde aquí en México. La persona con la que iba le fue más leal a la persona que se sumó a la cobertura allá. Y yo salí perdiendo en esa lucha de poderes, en esa lucha de ego. Algún día les contaré los detalles en otro de mis videos, pero decidí dejar de trabajar para esta persona en esta televisora. Todavía en una de las últimas coberturas, ahora en el sureste del país, me tocó trabajar con una de ellas y fue de lo más incómodo andar varios días con gente que semanas atrás te traicionó y te clavó el puñal. Puedo tener mucha necesidad de trabajar y ganar dinero, pero con ese tipo de personas jamás. Yo sí conozco a Dios y por eso no a cualquier palo meleínco y los mandé a volar el año pasado. Fin del tema por el momento. También en el 2022 dejé de trabajar con otra persona que de vez en cuando me daba oportunidades. Un día me invitó a una reunión y me dijo tú Abraham no hables porque luego no hay cómo pararte. Eres muy sociable para no decirte metiche. Algo más o menos así me dijo, ya ni me acuerdo. Y luego en un evento al que me contrató me dijo tómale una foto a esta persona, pero ahorita. Uy, pa mis pulgas. Y pues no, así tampoco me gusta trabajar. Llevo décadas trabajando libremente. Durante décadas he sido empleado, he tenido no solo uno, sino dos, tres, varios jefes y a todos les he dado gusto con lo que hago. No me dicen cómo hacer las cosas porque saben que las sé hacer y cómo. Sí me dan indicaciones que siempre hay que saber. Me dicen a dónde llegar, me dicen por qué carretera irme. El problema es cuando me quieren decir cómo manejar. Para bien o para mal, estoy acostumbrado a que la gente, a casi toda la gente a lo largo de mi vida profesional, les ha gustado lo que hago y casi nunca me han dicho cómo. Ustedes lo han visto en el intro genérico de mis videos. Mucha gente famosa de la televisión, de cuando la televisión sí era televisión, elogió mi trabajo al aire. Y no fueron pocas, sino muchas veces, y ahí las han visto ustedes. Entonces, acostumbrado a que la gente le guste mi trabajo, a siempre saber cómo hacerlo, pues me cuesta mucho lidiar con situaciones donde el cliente pocas veces sabe lo que quiere, pero le encanta estar fregando y uno sabe detectar cuando a alguien con nada se le da gusto y es cuando mejor hay que retirarse. Entiendo que hay personas que mandan, entiendo que no me mando solo, que hay que recibir indicaciones, estar alertas, pero conductas así no tengo por qué aguantarlas. Si mis jefes que me pagaban bien y me daban excelentes oportunidades de sobresalir, de destacar, de viajar y conocer, jamás me trataron así. ¿Por qué ahora lo voy a permitir de una persona que no solo no es mi jefe, sino además un intermediario? Pues entonces, mandé a la fregada a personas así. ¿Saben? Ese es el problema, los intermediarios. No conocer a la gente directa, sino estar con los intermediarios. Cobran una lana por llevarte como camarógrafo o fotógrafo, cuando el que hace todo el trabajo eres tú. Abrirse paso en el mundo de freelance, del emprendedor independiente, no ha sido fácil en todos estos años. Pensé hace dos años que todo se debía a la pandemia. Pensé que el año pasado, con la actividad restableciéndose, pues iba a ser diferente, iba a ser mejor. Y no fue así. Ya no es un tema solo en el área de los medios y la televisión. Es una crisis nacional de desempleo y de falta de oportunidades en cualquier ámbito. Yo en el mío tengo la capacidad, la lealtad, el compromiso, la experiencia, el profesionalismo, la pasión y el equipo técnico propio y suficiente para tener llamados, si bien no todos los días, sí casi todos los días. Y no ocurre así. Yo necesito cursos de mercadotecnia para aprender a vender mi trabajo y a venderme a mí. Porque hasta ahorita todas las escasas oportunidades laborales que he tenido en esta etapa, a la que le quiero llamar de emprendimiento, para no llamarle de desempleo, son por alguien que me conoce. Alguien que me conoce necesita a alguien de mi perfil, se la juega conmigo y decide darse una oportunidad, darme el beneficio de la duda y hasta la fecha seguimos trabajando de vez en cuando. Lamentablemente las oportunidades como estas, pues no han sido muchas. Entonces, sigo padeciendo el que a mí no me conocen. Yo estoy seguro que hay mucha gente buscando a alguien como yo, que necesita a alguien como yo, con el equipo, con los fierros que tengo, pero no saben que existo, no saben que estoy vacante, no saben que estoy desesperado en búsqueda de oportunidades. Ese es mi problema. No saben que aquí estoy y me urge aprender a mostrarme, a venderme, a decirle a las personas correctas, ¡Ey! Volteenme a ver, porque sigo esperando esa llamada mágica, esa suerte de estar en el momento indicado, en el lugar indicado y con la persona indicada. Y aunque la suerte la reparten todos los días, diría Jacobo, hay que levantarse temprano. Pero ese momento no solo no ha llegado, sino no puedo estarlo esperando. Hay que levantar la mano, aprender a levantar la mano, aprender a decir, estoy aquí y saben en dónde. Dentro de este contexto, sí tuve llamados en este año, unos más buenos que otros, otros bien pagados, otros no tanto, pero no hay que negarse a trabajar, no hay que desperdiciar oportunidades. Me lo dijo un amigo, el trabajo dignifica, y cuando es pagado, mejor, y cuando es bien pagado, mucho mejor. Yo sigo y seguiré dando lo mejor de mí, dando ese plus que el cliente no espera y que sí le guste. En este contexto, quiero ser agradecido con mis hermanos y mis amigos, Gerardo, Leopoldo y Víctor, por los llamados y coberturas a las que me han invitado una o muchas veces. Sin esos llamados, no sé qué hubiera hecho. Confían en mí para recomendarme, para hacerme parte de su cobertura, para asociarse conmigo en algún evento, y les estoy eternamente agradecido también, y espero que en este 2023 eso no cambie, y todos juntos tengamos más trabajo. Me gusta mi trabajo, lo disfruto mucho, se me olvida todo lo malo cuando estoy trabajando, y el año pasado tuve muy buenos momentos, interesantes, divertidos, intensos. Me gusta personalizar el cubo al gusto de la identidad del cliente, así como los trabajos que hago. Después de muchos años de no hacer eventos sociales, el año pasado tuve la oportunidad de hacer uno. Por obvias razones no debo compartirlo públicamente, pero estoy muy satisfecho del trabajo realizado, y es uno de mis objetivos en aras de seguir despertando emociones profundas en la gente con mis trabajos. A este trabajo le puse identidad propia, lo hice a varias cámaras, le agregué identidad gráfica, mi esposa Arely me ayudó, y estoy seguro que es un muy buen demo para futuras contrataciones de este tipo, porque estando detrás del lente de una cámara simplemente soy feliz y apasionado, no importa siendo qué. Sigo disfrutando mucho cuando mis imágenes aparecen publicadas en un periódico, en la página o redes de un organismo, en las redes de una figura pública, en grupos de aviación, en portales informativos, etc. El 2022 no fue la excepción, y fueron varias las ocasiones que pude disfrutar de este gusto, que siempre satisface y enojece. A mi trabajo siempre le pongo creatividad y maña al realizarlo, muchas veces no es cuestión de capacidad, sino de maña, y de ser creativo con las herramientas que se tienen, como muchos de esos videos que aparecen en las redes sociales, donde con un celular y accesorios domésticos, haces cosas chingonas. Lo he discutido con mis colegas y amigos, no es la flecha ni el arco, sino el indio que la lanza. También tengo que aprender a cotizar mi trabajo, a venderlo bien, a no regalarlo, y claro, con la flexibilidad de adaptarme a un presupuesto. Mi trabajo vale tanto, no te alcanza, entonces dime cuánto tienes y me adapto, aunque solo grabe con mi Handicam, ni sin dar esos plus extras por los que no pagan, porque muchas veces el cliente quiere un dinosaurio como este, pero le alcanza solamente para el de abajo. De todas mis coberturas, en el año pasado hubo una que fue la mejor, no solo del año que terminó, sino de los últimos tiempos. Me refiero a mi cobertura en Guatemala, para una aerolínea local, no se las he contado en mi canal de YouTube, porque es muy reciente, pero lo haré un día con más detalle. Yo no tenía pasaporte, y un muy buen amigo que me ha dado excelentes oportunidades laborales, en el pasado, después de mucho tiempo me buscó para esta cobertura, pero yo no quería sacar el pasaporte, porque yo no tenía los 1300 pesos que costaba por tres años, y tampoco quería gastarlos en vano, porque en este tipo de coberturas, muchas veces se cancelan o se aplazan, nada es real hasta que estás arriba del avión. Entonces estuve dejando el pasaporte hasta el final, hasta que fuera una realidad, y como nada es real hasta que estás en el avión, pues aún antes pueden bajarte. Así es este trabajo. Saqué una cita, la dejé perder, porque el viaje aún no estaba muy confirmado que digamos, quise sacar otra, pero el sistema no me dejaba, hasta que no se venciera la anterior. Finalmente obtuve otra cita para el mismo día, en que viajaba, por increíble que parezca. Ese día fue uno de los más estresantes del año. Podría hacerles un video solamente, de este tipo de situaciones, en que estaba al borde, en el límite, en el filo de la navaja. Conseguí el dinero para el pasaporte, fui a un banco a pagar, me dijeron que no había sistema para ese tipo de pagos, crucé la calle, fui a otro banco, tampoco había sistema, caminé algunas cuadras para ir a otro, y finalmente pude hacer el pago apenas una hora antes de mi cita, en la oficina de pasaportes. Llegando a esta oficina, me dicen que mi CURP, debe estar certificada. Y yo, que chingados es eso de certificadas, y mi CURP, siempre ha sido la misma, y me ha servido para todo. Ya me explicaron algo de un código de barras, y una leyenda que debía tener, y ahí mismo había una oficina que me la expidió, y ya llevaba otro sustito en el día. Mis amigos que me llevaban a la cobertura, estaban esperando ansiosamente, mi número de pasaporte nuevo, para poder comprar el boleto a Guatemala. Me daba risa de mí mismo esta paradoja. Cuando trabajaba en Cancillería, ayudé a mucha gente a obtener su pasaporte, de un momento para otro, por alguna emergencia. Antes de tener mis pasaportes oficiales de pastas grises, viajaba yo con los ordinarios, y aún trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sacaba mi cita, y me formaba para sacar el pasaporte, como cualquier hijo de vecino. Y ese día ahí estaba yo, sufriendo con el tiempo, para obtener mi pasaporte, porque viajaba ese mismo día. Y para estos viajes y coberturas, siempre preparo mi equipo y mi equipaje, dos días antes. Aún con cita de pasaporte reservada, el viaje no era una realidad todavía. Y por las premuras, mi esposa tuvo que prepararme el equipaje, y el equipo técnico que me tenía que llevar. Ha servido de tanto que ya conoce lo que manejo y cómo. Mi vuelo a la ciudad de Cancún salía a las 7.30 de la noche de ese mismo día, para la mañana siguiente volar a Guatemala. Debía estar en el aeropuerto dos horas antes, y apenas salía de la oficina de pasaportes con uno nuevo. Por supuesto, ese día no comí. Fue tan ajetreado, tan presionado, tan estresante, que como muchas veces descansé hasta que me vi sentado en el avión, con el ritmo cardíaco a mil, y no precisamente por la emoción de la cobertura. Trabajar en Guatemala fue lo mejor que me ocurrió el año pasado, profesionalmente hablando. Fue la mejor de mis coberturas del 2022. Fue el mejor de mis momentos, y donde fui feliz, como hacía mucho tiempo, trabajando no lo había sido. Estuve tres días en las plataformas del aeropuerto internacional La Aurora, en la ciudad de Guatemala, grabando aspectos para un promocional y un evento de la aerolínea insignia de ese país. Estaba en mi mero mole, y como pocas veces me ha ocurrido, tener a mis dos pasiones juntas en un mismo lugar, y en el mismo momento, la televisión y la aviación. Tres días completos grabando aviones, operaciones de despegues y aterrizajes, con lluvia y con pleno sol, aviones grandes, pequeños y helicópteros también. Estuve en un muy buen hotel, pero yo hubiera sido feliz durmiendo en una colchoneta, ahí en los hangares. Es increíble como en un país como eso, si puedes estar en una plataforma del aeropuerto en completa libertad, claro, siempre dentro de los márgenes y límites y áreas de seguridad, sin que te estén prohibiendo todo, y en cambio, que aquí en México no puedes hacer nada sin los canales oficiales, sin los permisos suficientes, sin las firmas de 100 personas, y sin la libertad como lo hice en Guatemala. Aquí en México son bien mamones para eso. Y si de por sí el pastel ya era delicioso, tuve una cereza gigantesca. Una de esas mañanas tuve oportunidad de hacer un sobrevuelo en un helicóptero Jet Ranger para grabar unas tomas. No había persona más feliz en el mundo en ese momento que yo. Habían pasado más de 10 años para que me volviera a subir a un helicóptero, y miren nada más, qué preciosidad de Jumbo 747. Y bueno, ahí estaba yo volando en Guatemala sobre el aeropuerto, los alrededores, en el asiento frente al piloto, en el helicóptero, y además sin puertas. Me sentía como un ave soportando las ráfagas del viento, extendiendo mi brazo con esa libertad de volver a sentir, de volver a ser y hacer, de ser feliz, y con el permiso de ser feliz que a veces nunca nos damos. Mis imágenes fueron usadas en un comercial para esta aerolínea, y yo estoy eternamente agradecido a mi amigo Arturo, que me invitó a esta cobertura, sabiendo lo apasionado que soy del tema, a su jefe que lo autorizó, y a mis dos nuevos amigos con quienes estuve disfrutando de ella. Fue la primera vez que viajo en un avión, y además en vuelo internacional, mi deslizador que usé para algunas imágenes allá. Y padecí las envidias de algunos, porque mientras a muchos les da gusto ver tus fotos, y cómo disfrutas el momento, y te dicen qué padre trabajo tienes, no faltó quien me preguntó, por qué no me llevaste, cómo te contactaron, quién te llevó, yo lo hubiera hecho mejor, a la próxima me invitas, cuánto te pagaron, yo les hubiera cobrado más, y así por el estilo. El día en que regresé a México, mi hija Ana Jimena recibía su confirmación en la iglesia, y no pude estar ahí por el viaje, pero ella sabe que tuve ese momento en mi corazón. Muchas veces, mis hijas vivieron momentos importantes en sus escuelas, pude estar en muchos de ellos, y en otros no, por trabajo y por viajes, pero siempre han ido conmigo, aquí muy adentro, donde siempre han estado, y estarán. Con el gusto de compartir, Abraham Guerrero. Gracias. 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 Gracias.